Sin ninguna duda, los fanáticos del fútbol mundial no están listos para la despedida de sus mayores ídolos. Y es que con jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, muy cerca del retiro, muchos medios de comunicación se vienen haciendo la pregunta de cuándo será la fecha que estas estrellas le digan adiós al deporte rey. Sin embargo, en el caso del futbolista portugués, con 37 años a sus espaldas, sigue dando un gran rendimiento, sobre todo a nivel goleador, tanto en su club como su selección. No obstante, es imposible negar lo evidente, y la realidad es que la edad de CR7 va aumentando, por lo que cada vez se acerca un poco más el momento de su retirada. Pero, para alegría de sus seguidores, parece que todavía queda tiempo para que esto se haga realidad. Tal y como mencionó Dolores Aveiro, madre del atacante luso, en el podcast ADN Leao, la idea del bicho es seguir, por lo menos, unas temporadas más en la élite. Ella dijo que jugará hasta los 40 años, después disfrutará de la vida. Ya le pregunté si quiere ser entrenador cuando deje de jugar. Del mismo modo, comentó en clave positiva la relación que mantiene con Georgina Rodríguez, la actual pareja del delantero, de la cual comentó que es una buena chica. Los niños tienen niñeras y tienen personal que hace muchas cosas, pero cuatro niños dan mucho trabajo y Georgina es un gran apoyo para Cristiano. De eso no hay duda, refirió.